Y déjame para que pueda atender a mi tía Agne y al resto de mi familia. Tengo asuntos que debo atender, pero habla. Todo lo que pueda para devolver a mi familia el descanso eterno. Después de esto, probablemente quedarme por aquí. Al venir hacia aquí he visto buena caza y me gustaría quedarme un tiempo. ¿Dónde estoy? Pues en un túmulo. ¿Será el último? Ah, pues creo que sí. Gracias de nuevo por tu ayuda. No quiero esto. No quiero esto. Yo ahora mismo tampoco sé exactamente. ¿En qué nivel eres? Sí. 31. Bueno. Lo primero, ese arma, ¿dónde lo has sacado? Sí. Sí, ¿qué? Bueno. Mucha mierda, Goldir. ¿Me la llevo? Sí. Sí, sí, sí. Tal cual, me la llevo. ¿Necesitas algo? Nada, nada. Tú no te preocupes. Nos veremos más tarde. Pues cuando sepas por qué misión voy, te vas a reír. Nos perdimos un poco por el mapa, ¿vale? ¿Qué? Y no hicimos... ¿Dónde está? Todo el combate se lo ha pasado cuerpo a cuerpo. En plan, a mano, ¿eh? Si ha pillado un arma, la ha pillado después del combate. ¡ eternalidad! Uno, ¿verdad? Dos. Porque. Cuánto. 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 Gracias Ni una cabra Creo, creo que no, espérate, espérate, espérate Ay, que la ha liado, no te caigas No, vale Por favor, gracias No, 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 no No, 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 no Ahora sí Adiós No hace falta Un poco la gracia de este juego es justamente explorar Literalmente estoy jugando un poco Skyrim por recordar infancia Ya está O sea, no sé ni cuánto vamos a estar realmente Un poco hasta Hasta que me dé el venazo realmente Porque ¿Bonditos? ¿Por qué? ¿No me crees capaz? No fue un oso de cueva en nuestra última presión ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo tiraste también con las manos dentro de él? ¡Sangre dentro! ¡Qué duro era! Pero si tengo la llave de la jaula del gato sable, ¡mira! Me escucho Hola Sí, hay un montón de conversaciones que Es como la primera La primera Cueva en la que vas, ¿sabes? Que literalmente dicen No, no, no crees que No, no crees que No, no crees que No te preocupa que pueda entrar alguien Así en plan por accidente No, no es que la entrada esté cubierta exactamente No me acuerdo lo que Como era cubierta, no Tapada No te preocupes Si hay un Un guardia El guardia literalmente muerto ¡Hola! Hostia No te caigas No sé cuántas Campuas tengo No te preocupes ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a la ola! ¡Vamos! ¿Puedo? ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Te hace quieto, cabrón! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Para aquí! ¡Si no me estoy escondiendo! ¡No 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 me estoy escondiendo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Como ya he dicho, yo era de Fallout. Pero Skyrim lo jugué de niño, siendo pequeño. ¡Por aquí! ¡No, muérete! Y ya me puse a jugar Skyrim un poco porque me gustan los mundos que hacen esta gente, en verdad. Y porque a mí los RPGs me gustan mucho. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Joder! Y si, si me creo que sea... ...que sea bueno, pero... ...como tal, la gran mayoría de juegos que suelo tirar es... ...hacer una chus. No suelen ser medievales. ¡Suscríbete a ti! No se porque me da que es ese el que tiene el arma, verdad? Pero por el momento, este es el que parece que tenga más cosas, era broma, era, era broma. Si es que, la gente ya, la gente no tiene humor ya, de verdad, tú que tienes. Si es que... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Ah, espérate, el cuchillo está aquí arriba ¿Y este arma? Bueno, vale ¿Pero dónde cojones estás? ¿Estás aquí abajo? Ah, hola No me llegas a atacar y te dejo bien Pero has decidido morir Te robo los zapatos porque puedo, venga, hasta luego Sí, pero había uno... A ver, espérate Aquí es A ver Por ahora Los únicos enemigos así Que realmente me pueden hacer algo chungo ¿Qué tal va todo el canal? Bastante, bastante bien No me puedo quejar Los más chungos que tal son en tema magos Joder, Dios Ahí está Si no hay... Si no son magos No me terminan a mí de preocupar demasiado Vale Eso, el viejo truco de guardado rápido cada cinco segundos y pa'lante Lo que sí... Polar Te voy a llamar Porque va a ser más sencillo Estoy bastante contento con los directos en YouTube Porque... Porque... En efecto, mi teoría Cada día que pasa Me las he...